Bueno, los accidentes más frecuentes en relación al deporte en niños y adolescentes, la verdad que uno los divide básicamente en extremidades superiores e inferiores, pero yo creo que la extremidad inferior, siendo la rodilla y el tobillo, son los lugares donde se concentran la mayoría de las lesiones. La mayoría de las lesiones son lesiones de carácter leve, esguincias de tobillo principalmente, y lesiones también en relación a la rodilla, pero en su mayoría se concentran en estas dos articulaciones.